Ok chavales, en esta ocasión vamos a pasar de no aguantar ni un solo golpe a aguantar golpes infinitos O bueno, eso es lo que espero, si son personas muy fuertes solamente vamos a aguantar unos cuantos golpecitos Y por lo que se ve, creo que si va a ser así, vean esa persona tiene 1.800.000.000 de fuerza O sea, de un solo golpe nos anda quitando como unos 120 millones Nosotros actualmente no tenemos ni un solo milloncito, así que sí, esto va a estar bastante complicado Pero vamos a ver, esa persona está por acá, quiero ver si es una persona que se la pasa molestando O si es una persona que simplemente está por ahí y ya, creo que sí, solamente está ahí, vean Pues vamos a darle un pequeño golpe, de igual manera no le hacemos ni un solo rasguño, pero vamos a ver qué hace Me lo esperaba, pero bueno, simplemente esto es como para que él vea como nosotros actualmente no le aguantamos ni un golpe Pero en unos minutos le vamos a aguantar muchísimos Ok, no, pero de que le vamos a aguantar mínimo unos 2 se los aguantamos Ya que tenemos que ganar 250 millones Y tal vez se pregunten de dónde los vamos a sacar Bueno, ahorita van a ver ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esto? Ok, ok Eh, no se me equipan los puños, se supone que los tengo equipados Pero no están equipados ahí, no se puede ver nada Pero vean, son los golpes fantasmas Vaya, siempre me había pasado esto, pero no sabía que era funcional Como en este caso que estamos golpeando la roca Y bueno, a pesar de que no, el personaje no tiene los puños equipados Ahí me marca que sí Ok, ya reinicié personaje para poder golpear normal Porque sí, yo sé que hace rato se veía bastante épico golpear sin puños equipados Pero era bastante incómodo, o sea, no golpeaban nada De 5 golpes solamente daba uno Así que bueno, ya comenzó lo bueno Aquí es donde van a ver de dónde vamos a conseguir esos 250 O más de 250 que quiero conseguir para sorprender a esta personita Que no nos está haciendo nada Pero simplemente quiero que vean Cómo es que pasamos de no tener nada A mínimo aguantar unos golpecitos Y en lo que hacemos esto, quiero comentar lo siguiente Y es que como saben, se supone Hoy íbamos a renacer, íbamos a hacer tal y tal Y como saben, lo primero es hacer bugs O sea, hacer las pets Y me volvió a sacar Así es, me sacó... No sé a qué hora exactamente Pero para no hacerlo tan largo Lo que pasó fue que cuando llegué de la escuela Porque yo normalmente dejo bulliando los viernes por la mañana Entonces cuando yo llegué ya no estaba bulliando Y no me puse a bulliar de nuevo por el simple hecho de que ya no me daba tiempo O sea, a estas horas que están viendo posiblemente ese video Ni siquiera estuviese terminando Porque estas pets toman más de un día O posiblemente un día y medio Así que no, no me convenía para nada Literalmente tenía que renacer todo el domingo Y tal vez gran parte del lunes O no lo sé Así que esperemos que la semana que viene sea la que nos saque de esta pequeña crisis Porque llevamos un mes seguido que nos viene sacando Simplemente es decepcionante ver que cada vez que lo intente ya no funciona Ya se los comenté Llevamos un mes intentándolo Y simplemente no se nos da O sea, o nos saca a la mera hora O sea, prácticamente estamos tirando varios días Días, porque en serio La otra vez como les comenté me sacó O sea, llevo días AFK Para que no pase nada Pero bueno, ya habrá mejores momentos para desahogarse En esta ocasión simplemente es para trolear un poquitín Más que nada porque ya no lo había hecho De esta manera ya no Ok chavales, vean esto Ya estamos a nada de llegar a los 300 millones de durabilidad Yo sé que les dije que 250 Pero quiero estar completamente seguro de que sí Le vamos a aguantar dos golpecitos Así que por eso quiero conseguir 300 Ya solamente un golpe Un golpe por favor Y listo Ahora lo que quiero hacer pues No sé cómo vamos Creo que lo tendremos que provocar Porque esa persona es muy pacífica Wow, vean esa facha Vean esto O sea, esa cara se ve bastante épica No sé de dónde la habrá sacado Pero en serio se ve bastante bien O sea, como que toda aquí mal dibujada Pero en serio se ve bastante bien Y no sé Pero creo que lo tendremos que provocar No me gusta hacer esto Pero Ehm, chavales Creo que no funciona Yo llevo un buen rato metiendo en unos cuantos golpes Y esta persona no reacciona O sea, simplemente me pega un saltito Y ya Es bastante amistoso esta persona Ok, no Vaya, ya me está golpeando Y nos tenemos que escapar Porque si no, nos van a matar Y sí, dos golpecitos le aguantamos Vean a quién tenemos por acá La segunda persona más fuerte de este server Con más de 500 millones de fuerza Que no sé No sé Pero no reacciona O sea, sí está ahí Porque está escribiendo Pero no reacciona Esta personita Es la segunda Sí, me quita como unos 30 o 40 millones No lo sé Quiero probar Vamos, personita Golpeame Golpeame, por favor Eso Ok Vean, me está quitando No alcanzo a ver bien Pero De que me está bajando bastante Oh, vean Golpes Ok, chavales Ya cambiamos de server Y en lo que caemos Porque ni siquiera sé Cómo vine a parar hasta acá Pero bueno En lo que caemos Les comento Cambié de server No encontré nada interesante Solo estas personitas Que se dieron cuenta De la cantidad De renas que tengo Pero De ahí en para Nada especial Así que bueno Hasta aquí la dejamos Cuídense mucho Los quiero Y Suerte Suerte Gracias por ver el video.